Hola que tal amigos de La Tamaleada HN, soy Tatiana y siguen con nosotros aquí, recuerden que tienen la mejor información, música, entrevistas, fotos, chismes, como dicen aquí, chismes también, pues de todo para ustedes. Soy Tatiana y les mando un beso con polvos mágicos. Hola amigos de La Tamaleada HN.com, yo soy Nadia, estuve en la primera generación de la academia y pues 10 años después estoy aquí en Honduras, feliz, muy contenta. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amiga Santa, la salsera de México y quiero enviarle un fuerte saludo a todos mis amigos de La Tamaleada, como somos en México también nos gustan los tamales de puerco, pollo, mole, no sé, de lo que sea. Amigos de la revista web La Tamaleada, soy José José abrazándolos y saludándolos. Aquí estamos los rabanes, aquí están Javi y Emilio representando Panamá, los rabanes nuevamente aquí en Tegucigalpa y estás en La Tamaleada. No te voy a explicar más nada. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, llévatelo.